Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Eso de la vocación Estamos listos, yo para matarnos Los dos por algún miserable porcentaje Están corriendo, los demás se están robando Si es posible, nunca con seguridad Es una humana condición O es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión O tal vez solo sea su enrema El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salva vida o delincuente, conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien ajáste todo el mundo Quiere el dinero Quiere el dinero Quiere el dinero Quiere el dinero Es el cómo y el por qué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos mil perros Somos mil perros de a sus huesos Esclavos de los besos No es chiste ser mayor No es chiste ser mayor Para el libre no, por favor Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien ajáste todo el mundo Quiere el dinero 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 Oh, oh, oh Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más australes Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más australes ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Oye, te van a parar aquí, ¿no? ¿Tú estás en vacaciones? ¿Cuánto vales? Ojo, un cheto porque ya la que te he hecho en una bolita con un ingreso. ¿Tú te vas a pagar? 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 Oye, pero si no te vas a pagar, ¿no? ¿Aún te vas a pagar? ¿Tú te vas a pagar? ¿Tú te vas a pagar? ¿Cómo puedes estar? ¡Ay, no! ¡Gracias, señor! ¿Quieres dinero? 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 Gracias por ver el video.